A continuación el inicio del crepitar de loquera. No ha pasado ni dos horas desde que abordé el avión hacia Roma. Mi conmoción se ha reflejado, ensombrecida por la ira. Me siento como un animal acorralado. Pero si es necesario, utilizaré mis garras y colmillos para rescatar Isabel. Señor, tengo la certeza absoluta de que todo esto es una patraña para obligarme a regresar y también. Las palabras del empleado de mi primo Arnold todavía resuenan en mis oídos. Señora Paola, usted no se ha enterado, pero ocurrió una desgracia y el Señor está muy afectado. Ayer, después de que los señores regresaron, de despedirlo, la señora Isabel recibió una llamada. Salió sin dar explicaciones. Cuatro horas después, llamó la policía para informarme que había sido asesinado. Mis piernas tiemblan y una sensación de pánico recorre todo mi cuerpo. No puedo creer que mi amiga Isabel esté muerta. No, en mi corazón albergo la esperanza de que no sea cierto, de que esté viva, de que la pueda encontrar y abrazar y decirle lo mucho que la quiero. Ella es mi hermano, ella es mi hermano, y si estuviera muerta, yo lo sentiría. Siempre que muere un ser querido, he podido presentir por azar. Así fue cuando murió mi amiga María Alejandra. En ese accidente aéreo, lo supe antes del reporte noticioso. La angustia me fue a mí. Sustaba copiosamente y sentí la forma peculiar en que ella me saludaba. Esas dos palmaditas en el hombro se me humedecieron los ojos. Y una voz desde dentro de mi expresión. Busca la luz, querida amiga. Con Isabel hubiera sido igual. Sé que ella está viva. Malditos, malditos. Debo organizar mis pensamientos y establecer una estrategia. Sé que me enfrento a mafiosos dispuesto a todo. Y estoy segura que Porco está involucrado. ¿Pero qué quieren de mí? Por suerte tengo a Vicenzo, mi querido tío Vicenzo. Apenas pude llamarlo y decirle que me esperara en Roma. Él me ayudará, no lo digo. Visualizo a Isabel tirada en una vieja caballa. Maniatada, tiene una bolsa negra en la cabeza con una pequeña abertura para respirar. Me acerco para ayudar. Y en ese preciso momento despierta aterrada. Miro alrededor. La mayoría de los pasajeros duermen. Estiro las piernas. Tomo un vaso de agua. Sobre mi regazo hay una nota cuidadosamente doblada. La despliego para leerla. Es solo una línea. Vigilamos. Siempre estamos aquí. Me restrego los ojos para liberarme de la somnolencia. Vuelvo a echar un vistazo. Algunas personas ya han despertado. Todos me parecen extraños, sospechosos y amenazadores. Me invade una paranoia que por más que trato no puedo alejar de mí. Intento conservar. La calma. Pero me mantengo expectante. De pronto un hombre sale del baño, camina con pesadez por el pasillo. Llega hasta mi puesto. Imagino que va a decirme algo. Pero en ese momento le veo en el rostro. Es la viva imagen del terror. Pálido, los labios húmedos y temblorosos. Una mano sobre el pecho. Lo imagino mareado, enfermo. Intenta seguir. Pero un peso mayor lo vence. Se devuelve y me observa. Luego, apoya el cuerpo sobre el espaldar de mi silla. Yo trato de incorporarme. Pero él me hace volver a sentar con una mirada fría. Y con la muerte pintada en el rostro. Ellos la matarán a usted también. Regrese. Devuélvase. Interpreto mal su expresión creyendo que me amenaza. Me incorporo y lo empujo. Fue una mala decisión. Con la mano sobre el pecho se inclina y brota un chorro de sangre. Entonces advierto el extremo de una pluma fuente incrustada a la altura de su pisacorbata.